hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo el amarillo es uno de los colores de moda de esta temporada y además de atraer las miradas también levanta el ánimo y todo tipo de outfit que uses con este tono y en esta ocasión te traigo unas increíbles combinaciones en color amarillo para que los uses en cualquier ocasión y 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 El amarillo es un color que no puede pasar desapercibido al ser tan radiante y enérgico y si bien es ideal para el verano también es excelente para otras temporadas y y y y vestidos pantalones blusas blazers faldas abrigos son algunas de las prendas que puedes encontrar en color amarillo y lo mejor es que van bien tanto en looks casuales como formales y Desde el mostaza, el cual es ideal para las que no quieren algo demasiado arriesgado, y llamativo, al potente amarillo limón, pasando por los estampados y las diferentes tonalidades medias, pálidas y claras o pastel, el color amarillo le queda muy bien a todas, sin importar la edad o el tono de la piel. ¡Suscríbete al canal! Y si no sabes cómo combinarlo, puedes usar colores básicos como negro o blanco, y otros como azul, verde, gris, marrón o café y rosa, y si quieres ser un poco más arriesgada, puedes usar colores como rojo, morado, verde turquesa, naranja, entre otros. ¡Suscríbete al canal! Solo ten cuidado de no usar el amarillo y dorado o amarillo y mostaza. ¡Suscríbete al canal! Y recuerda que el amarillo transmite optimismo, seguridad y confianza, y hace que la piel resalte con este color. Solo ten en cuenta que debes elegir el tono de amarillo que más te guste y que más se adapte a tu tono de piel. ¡Suscríbete al canal! 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 te suscribas y compartas el vídeo en tus redes sociales hasta la próxima